Siguiente palabra, repite después de mí. A La Ula Iula Miula Urmula Ormula Fórmula Esa es la palabra. Fórmula 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 Y fórmula se escribe así. Y significa fórmula. Ahora escribe la palabra fórmula en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Yo aprendo la nueva fórmula. Muy bien, estoy seguro que dijiste I learned the new formula. I learned the new formula. I learned the new formula. Ahora completamos la negación. ¿Cómo se dice en inglés? Yo no aprendo la nueva fórmula. Muy bien, estoy seguro que dijiste I do not learn the new formula. Siguiente palabra, repite después de mí. L R Esa es la palabra. Fónameral 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 Y fónameral se escribe así. Y significa fundamental. Ahora escribe la palabra fónameral en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Nosotros tomamos una decisión fundamental. Decisión fundamental será fundamental decisión. Muy bien, estoy seguro que dijiste We take a fundamental decision. We take a fundamental decision. We take a fundamental decision. Ahora convirtamos la negación. ¿Cómo se dice en inglés? Nosotros no tomamos una decisión fundamental. Muy bien, estoy seguro que dijiste We do not take a fundamental decision. We do not take a fundamental decision. We do not take a fundamental decision. Siguiente palabra, repite después de mí. L Al Ral Eral Neral General 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 Esa es la palabra. General 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 Ahora escribe la palabra general en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Ellos necesitan una versión general. Versión general será general versión. Muy bien, estoy seguro que dijiste, They need a general version. Ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Entonces, ellos no necesitan una versión general. Muy bien, estoy seguro que dijiste, They do not need a general version. Siguiente palabra, repite después de mí. Esa es la palabra. Y global se escribe así. Y significa global. Ahora escribe la palabra global en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿Cómo se dice en inglés? Yo doy una conclusión global. Conclusión global será global conclusión. Muy bien, estoy seguro que dijiste, I give a global conclusion. I give a global conclusion. I give a global conclusion. Ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Yo no doy una conclusión global. Muy bien, estoy seguro que dijiste, I do not give a global conclusion. I do not give a global conclusion. Siguiente palabra, repite después de mí. El, ol, uol, chuol, i-chuol, bi-chuol, habi-chuol. Habi-chuol, esa es la palabra. Habi-chuol, habi-chuol, habi-chuol. Y habi-chuol se escribe así y significa habitual. Ahora escribe la palabra habi-chuol en tu pantalla mental. Siguiente palabra, repite después de mí. S, is, es, leis, place. Esa es la palabra. Place, place, place. Y place se escribe así. Y significa lugar. Ahora escribe la palabra place en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Tú te sientas en el lugar habitual. Lugar habitual será habitual lugar. Muy bien, estoy seguro que dijiste, you sit on the habitual place. You sit on the habitual place. You sit on the habitual place. Ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Tú no te sientas en el lugar habitual. Muy bien, estoy seguro que dijiste, you do not sit on the habitual place. You do not sit on the habitual place. You do not sit on the habitual place. Siguiente palabra, repite después de mí. R, or, roar, horror, horror, horror. Esa es la palabra, horror, horror, horror. Y horror se escribe así. Y significa horror. Ahora escribe la palabra, horror, en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Nosotros entendemos el horror. Muy bien, estoy seguro que dijiste, we understand the horror. We understand the horror. We understand the horror. Ahora convirtamos la negación. ¿Cómo se dice en inglés? Nosotros no entendemos el horror. Muy bien, estoy seguro que dijiste, we do not understand the horror. We do not understand the horror. We do not understand the horror. Siguiente palabra, repite después de mí. Esa es la palabra, hospital, hospital, hospital. Y hospital se escribe así. Y significa hospital. Ahora escribe la palabra, hospital, en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Ellos caminan a el hospital. Muy bien, estoy seguro que dijiste, they walk to the hospital. They walk to the hospital. They walk to the hospital. Ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Ellos no caminan al hospital. Muy bien, estoy seguro que dijiste, they do not walk to the hospital. They do not walk to the hospital. They do not walk to the hospital. Siguiente palabra, repite después de mí. Incursion, 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 incursion. E incursion se escribe así. Y significa incursión. Ahora escribe la palabra incursion en tu pantalla mental. Siguiente palabra, repite después de mí. T, ut, out, about, about. Esa es la palabra. About, about, about. Y about se escribe así. Y significa acerca de. Ahora escribe la palabra about en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Yo sé acerca de la incursión. Muy bien, estoy seguro que dijiste, I know about the incursion. I know about the incursion. I know about the incursion. Ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Yo no sé acerca de la incursión. Muy bien, estoy seguro que dijiste, I do not know about the incursion. I do not know about the incursion. I do not know about the incursion. Siguiente palabra, repite después de mí. I do not know about the incursion. Esa es la palabra. Individual. 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 E individual se escribe así. y significa individual. Ahora escribe la palabra individual en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Tú quieres una extensión individual. Extensión individual será individual extensión. Muy bien, estoy seguro que dijiste, you want an individual extension. You want an individual extension. You want an individual extension. Ahora convirtamoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Tú no quieres una extensión individual. Muy bien, estoy seguro que dijiste, you do not want an individual extension. You do not want an individual extension. You do not want an individual extension. Siguiente palabra, repite después de mí. L Al Y al Real Trial Strial Ostrial Dóstrial N-dóstrial Industrial Esa es la palabra. Industrial 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 E-industrial se escribe así y significa industrial. Ahora escribe la palabra industrial en tu pantalla mental. Muy bien, ahora veamos otra curiosidad del inglés. La palabra know significa saber, pero también significa conocer. Sabiendo esto, dime, ¿cómo se dice en inglés? Nosotros conocemos la fórmula industrial. Fórmula industrial será industrial fórmula. Muy bien, estoy seguro que dijiste, we know the industrial formula. We know the industrial formula. Ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Nosotros no conocemos la fórmula industrial. Muy bien, estoy seguro que dijiste, we do not know the industrial formula. Siguiente palabra, repite después de mí. Inferior Inferior Esa es la palabra. Inferior 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 E-inferior se escribe así y significa inferior. Ahora escribe la palabra inferior en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Ellos dejan o salen de la crisis inferior. Crisis inferior será inferior crisis. Muy bien, estoy seguro que dijiste, they leave the inferior crisis. They leave the inferior crisis. They leave the inferior crisis. Ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Ellos no dejan la crisis inferior. Muy bien, estoy seguro que dijiste, they do not leave the inferior crisis. They do not leave the inferior crisis. They do not leave the inferior crisis. Siguiente palabra, repite después de mí. L- M-L R-M Ormal Formal N-formal Informal Esa es la palabra. Informal 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 En tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Yo quiero una versión informal. Informal Versión informal será, informal versión. Muy bien, estoy seguro que dijiste, I want an informal version. I want an informal version. I want an informal version. Muy bien, entonces ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Yo no quiero una versión informal. Muy bien, estoy seguro que dijiste, I do not want an informal version. I do not want an informal version. I do not want an informal version. Siguiente palabra, repite después de mí. V- I-ve T-I-ve A-t-I-f M-A-t-I-V R-M-A-t-I-V Or-m-A-t-I-V Form-A-t-I-V N-form-A-t-I-V Inform-A-t-I-V Esa es la palabra. Inform-A-t-I-V 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 E-Inform-A-t-I-V Se escribe así. Y significa informativo. Ahora escribe la palabra inform-A-t-I-V En tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime. ¿Cómo se dice en inglés? Tú das una conclusión informativa. Conclusión informativa será informativa conclusión. Muy bien, estoy seguro que dijiste You do not give an informative conclusion. You do not give an informative conclusion. Conclusión informativa. You give an informative conclusion. Ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Tú no das una conclusión informativa. Muy bien, estoy seguro que dijiste You do not give an informative conclusion. You do not give an informative conclusion. You do not give an informative conclusion. Siguiente palabra, repite después de mí. Esta es la palabra. Inseparable, 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 e inseparable se escribe así y significa inseparable. Ahora escribe la palabra inseparable en tu pantalla mental. Muy bien, entonces ahora dime, ¿cómo se dice en inglés? Nosotros vemos culturas inseparables. Culturas inseparables será inseparable culturas. Muy bien, estoy seguro que dijiste, we see inseparable cultures. We see inseparable cultures. We see inseparable cultures. Ahora convirtámoslo en negación. ¿Cómo se dice en inglés? Nosotros no vemos culturas inseparables. Muy bien, estoy seguro que dijiste, we do not see inseparable cultures. We do not see inseparable cultures. Vamos ateros. Muchas gracias. Nosotros